¿Qué es la medalla de oro? Al lado de Kevin, un atleta que tiene nivel, que tiene muchas cualidades, entonces facilitó las cosas. Fueron cuestiones de unos tres días para agarrar las salidas y ya lo demás fluía natural. Tenemos el cuerpo similar, tenemos bastantes ganas, que es lo importante, y nos adaptamos. No me cerré a mi técnica y no se cerró a la suya, entonces intentaron acoplarnos y el resultado se vio. Sí, la verdad ha sido buena la decisión, porque estoy al lado de atletas olímpicos que han ganado una medalla olímpica. Obvio, este día me da las ganas de poder seguir adelante y saber que tengo todavía oportunidad de poder ir a los Juegos Olímpicos. Y qué más, agradecerle al Pollo por la seguridad que me está dando en cada clavado. Y pues agradecido con este día.